El Málaga Club de Fútbol mostró el pasado martes su compromiso con las demás entidades deportivas de nuestra ciudad. Cierto es que Unicaja por fin vive un momento dulce en ACB, pero sin embargo su filial, el clínica Rincón Asarquía, tendrá que luchar con uñas y dientes en esta recta final de temporada para mantenerse una campaña más en Lévoro. El cuadro de Paco Orioles tiene esta misma noche un partido trascendental para sus intereses. Se mide a un rival directo en la tarea por eludir el descenso. Recibe al Palencia baloncesto en el pabellón Torre de Benagalbón. Por lo tanto y ante la importancia del reto, los clubes de Martíricos y de Los Guindos decidieron organizar un desayuno de hermandad en las dependencias del Complejo Sanitario Clínica Rincón en el Estadio de la Rosaleda, entre jugadores, entrenadores, directivos y medios de comunicación, con el objetivo de hacer piña de cara al trascendental duelo ante los palentinos. Un desayuno asárquico en el que primó el aceite de primera calidad, bacalao, pasas, miel de caña y el pan típico de la zona y al que asistieron las primeras espadas del cuadro blanqueazul, como José María Fernández Mochón, el director general ejecutivo del Málaga Club de Fútbol, así como José María Arrabal, el director de marketing y desarrollo que estuvieron acompañados por Francisco de Paula Molina, presidente del Unicaja de Baloncesto. Un fantástico desayuno para que los chicos del filial cajista cogieran fuerzas y que puso de manifiesto el apoyo incondicional que el Málaga presta a sus hermanos deportivos en la capital de la Costa del Sol.